Cómo entender y lidiar con el envejecimiento de la población cienfueguera constituye uno de los temas cuya prioridad para la provincia insta a todas las instancias a repensar sobre las respuestas en cuanto a los cuidados necesarios que demandan los adultos mayores. El fenómeno social que afrontamos tiene entre las principales causas los bajos niveles de fecundidad y mortalidad, lo cual unido al comportamiento de las migraciones de los últimos años evidencia en nuestra provincia como en el resto del país tensiones demográficas. Está el tema de la atención integral a la población envejecida, ya sea porque estén en casas de abuelo o porque estén en hogares de ancianos o porque vayan a USAF o porque sencillamente están solos en sus casas. Es decir, que en esa dimensión es muy importante el trabajo que se viene haciendo, reconociendo las urgencias, las deficiencias y sobre todo muy buenas experiencias y muy buenas prácticas de trabajo. Socializar las estrategias más recientes que se implementan en el territorio fue motivo de análisis entre decisores locales, los que conducen organismos, organizaciones políticas y de masas, así como expertos del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana. Es parte del estilo de trabajo de la Comisión Gubernamental para entender la dinámica demográfica del país, que preside el primer ministro. Tiene siete subcomisiones de trabajo y el Centro de Estudios Demográficos, que somos parte de la Comisión. Nos encargamos de monitoreo, la capacitación, la sensibilización, la conducción de los observatorios demográficos en el país y, por supuesto, de dar un seguimiento a los indicadores fundamentales de la dinámica demográfica, entendido como la fecundidad, los nacimientos, la mortalidad, morbilidad, nivel de envejecimiento, recursos laborales, las mediraciones también. El Centro de Estudios Demográficos tiene indicadores de alguna complejidad, pero un excelente trabajo. El grupo provincial de atención a la dinámica funciona y funciona muy bien. Con los objetivos, la estrategia, en primer lugar, los objetivos de trabajo muy bien definidos. El observatorio demográfico, que es del gobierno de la provincia, se suborina a él, pero que tiene sus células en la universidad, en Cienfuegos y en la de Ciencias Médicas. Y el apoyo, además, fundamental de la Oficina Nacional de Estadística y Información, pues funciona también muy bien, está muy bien definido los objetivos de trabajo. Estudiar los temas de las vulnerabilidades de la población es otro de los desafíos ante el elevado grado del envejecimiento para Cuba y, en particular, de Cienfuegos. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, el país no cuenta con reemplazo generacional desde hace 45 años, una tasa que desde entonces mantiene su decrecimiento. Hacemos, y es lógico que lo hagamos, hagamos mucha énfasis en el nivel de envejecimiento que tenemos. Cuba tiene un 22,6, 22,9, y se lo ajustamos al año 2024, de envejecimiento de la población, que es la población de 60 años y más. En ella tenemos que invertir, con todo lo que acabo de decir ahora tiene que ver, pero entonces tenemos también que invertir, sobre todo en la población que no llega a esa edad, en la población joven, en la población económicamente activa, en la población que decide el desarrollo de un territorio, el desarrollo del país. En ese orden, atender a los jóvenes es vital, desde todo punto de vista. La mortalidad, la morbilidad, qué movilidad son las que más tenemos en un territorio, y cuáles son los aspectos que le están incidiendo en la calidad de vida de los jóvenes. Eso es fundamental. Porque también serán los jóvenes imprescindibles en alinear los procesos de una sociedad que aceleradamente experimenta la transición demográfica. Mayelin del Sol, Notisur.